Durante un tramo de la tercera jornada del Grupo C, dos tarjetas amarillas decantaban la clasificación de Polonia en detrimento de México. Habían empatado entre ellas y estaban igualadas a puntos, a goles a favor y a goles en contra. Entonces, un tanto de Arabia Saudí en el minuto 95 deshacía esto, pero México seguía un solo gol de clasificarse. No llegó y se quedó fuera en la fase de grupos por primera vez desde 1978, por un solo gol. Suyo, o si Messi, que ya es el argentino con más partidos en los mundiales, no hubiese fallado un penalti en el Polonia 0-Argentina 2. Ese resultado, junto al Arabia Saudí 1-México 2, clasificó a Argentina como líder y a Polonia como segundo. El sábado Argentina se enfrentará en octavos a Australia y el domingo Polonia tendrá como rival a Francia. El combinado galo acabó líder del grupo D pese a perder 1-0 ante Túnez y Australia se clasificó por segunda vez en su historia tras ganar por 1-0 a Dinamarca. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este jueves 1 de diciembre de 2022. Un jueves en el que se van a resolver los grupos E y F. En la selección española, Rodri y Gabi regresaron a la dinámica de grupo en el último entrenamiento antes de medirse por primera vez en duel oficial a Japón. España acaricia los octavos de final tras un empate que dejó mal sabor de boca ante Alemania. Se espera alguna novedad en el once de Luis Enrique, quien dejó claro que no van a especular con el resultado para ir por un lado del cuadro en el que se evita Brasil. Imagínate que nosotros vamos a especular, venga, que nos interesa pasar de segundos. Llegamos al minuto 90 y llega el descuento en los dos partidos con el mismo resultado, 0-0-0-0. Seguimos siendo primeros, que bien va todo y en el 95, 15 segundos antes de acabar, marca gol Japón y marca gol Costa Rica. Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en los últimos 15 segundos. Cuando tú estás convencido de que tu equipo es un muy buen equipo y que queremos jugar siete partidos, no se trata de quedarse unos. Nosotros queremos quedar primero. Ajime Moriyasu, seleccionador de Japón, dijo de España que es una selección muy buena táctica y técnicamente. Además, en el grupo S jugará el Costa Rica-Alemania. España parte esta última jornada con cuatro puntos, Japón y Costa Rica tienen tres y Alemania un solo punto. Y en el grupo F se disputarán los encuentros Croacia-Bélgica y Canadá-Marruecos. Croacia es el líder de ese grupo junto a Marruecos, ambos con cuatro puntos, Bélgica tiene tres y Canadá cero. El defensa de Inglaterra, Ben White, abandonó el Mundial por razones personales y la comisión disciplinaria de la FIFA abrió un expediente a la Federación de Senegal por no enviar a un jugador a la conferencia de prensa previa del partido contra Ecuador. Al margen del Mundial, el exfutbolista brasileño Pelé, de 82 años, volvió a ser hospitalizado, aunque una de sus hijas aclaró que no es nada grave. Además, el presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, respondió a la petición de la Liga Española de que se apliquen sanciones deportivas a la Juventus tras la dimisión de su junta directiva debido a las investigaciones por un posible falseo de sus cuentas. Vemos algunos comentarios y ataques gratuitos de quienes deberían mirar hacia casa, afirmó Gravina. La capitana del Barcelona y dos veces balón de oro, Alexia Putellas, asegura que todas las mejoras que las internacionales españolas están pidiendo a la Federación tienen como finalidad que la selección gane un título en un futuro próximo y que sea líder en el proyecto de selección femenina igual que lo es en la masculina. La gente sigue sin saber las razones y por mi parte no las habrá porque pienso, al menos ahora, porque pienso que son cosas que se tienen que tratar de manera interna, de manera profesional y de manera que la finalidad sea, la que todos queremos que sea, es que la selección gane un título en el futuro, espero que próximo. Declaraciones en una entrevista con la agencia EFE en la que Putellas también confiesa que en los cuatro meses y medio que lleva lesionada está experimentando una montaña rusa de emociones total. En baloncesto este miércoles en la Eurocopa, Trento 75, Gran Canaria 72 y en la Liga de Campeones, Bilbao 81 y Gokea 84 y Dijon 70, Unicaja 91. Este jueves en la Euroliga se disputarán los partidos Alba-Berlín-Barça, Vasconia-Milán y Partizán-Valencia. El baloncesto español ha mostrado sus condolencias tras hacerse oficial el fallecimiento a los 73 años de Miguel Ángel Martín. Fue entrenador de clubes como el Estudiantes con el que conquistó una Copa del Rey en 1992. En la Liga de Campeones de Balonmano, el Barça se impuso por 26 a 24 al Kiel Alemán. Al final del encuentro se retiró el dorsal 8 en homenaje a quien fue capitán azulgrana Víctor Tomás. El tenista Fernando Verdasco ha aceptado una sanción de dos meses por una infracción involuntaria contra la normativa antidopaje. Olvidó renovar el justificante para consumir una sustancia prohibida, metilfedinato, que le fue recetada para tratar un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y en ciclismo, el italiano Davide Rebellin falleció este miércoles atropellado por un camión. A sus 51 años y recién retirado después de tres décadas de trayectoria profesional, estaba pedaleando en un municipio del nordeste de Italia. Fue medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, aunque la tuvo que devolver tras dar positivo en un control antidopaje. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.